En cama te extraña tu cuerpo de diablo La verdad es que esto envía a ti Es cierto que te extraño Y cuando seamos el amor Cómo olvidarme de eso Entre bebidas y besos Junto a la playa perfecto Y cuando decías te quiero Entre fotos y videos Solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto Y yo te quiero decir Que no era para ti Y tú para mí Éramos sin ti Y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti No puedo vivir Regresa mami Y ahora me encuentro infeliz Y ahora me encuentro infeliz Y ahora te quiero decir Un año y cuando seamos el amor Cómo olvidarme de eso Entre bebidas y besos Junto a la playa perfecto Y cuando decías te quiero Entre fotos y videos Solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto Y yo te quiero decir No era para ti Y tú para mí Éramos sin ti Y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti No puedo vivir Regresa mami Y vamos en el amor Cómo olvidarme de eso Entre bebidas y besos Junto a la playa perfecto Y cuando decías te quiero Entre fotos y videos Solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto Y yo te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!